¡Ya! ¡Dios mío! ¡Está en la última ya! Es que me ha dicho que os hacía que le grabe esto. ¡Hola! ¡Ay, la niña! ¡Ya le lloro! Se asusta, yo creo que la niña de la oscuridad. ¿Por qué se asusta en la oscuridad? Yo también, todo la... En la de la caballo con Adriana... Muy llorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!